viernes viernes a emitir en directo vamos tenía ganas de tenía ganas ya de jugar y quiero vestirme de lila quiero vestirme de lila que voy vestido de azul como yo debería estar vestido de lila entero a full un lila tío tampoco puede ser tan difícil no no debería ahora haciendo haciendo guardián y todo eso cuando llega cuando te voy a avanzar la historia voy a avanzar la historia voy a pasarme todo ese continente así me dejan hacer el cubo de nivel 2 siguiente hay que pasarlo entero o casi voy a darle aquí a esto alexa enciende tira tuviste una tira de los que también va con con garza con la aplicación tuya que le puedes poner que haga dibujicos saber las vayan cambiando colores y inteligente las tiras de led rgb las que van con un controlador todos los chips van al mismo color si no quieres que pueda hacer diferentes colores tienen que llevar un chip independiente entre se llaman tiras de led digitales esto te lo digo porque lo vendo no por no por otra cosa pero claro las que yo vendo valen 80 100 pavos y estáis una de la 10 press por 25 euros que yo me los juego si me si me jugué ocho euros para conseguir oro en el losar me puedo jugar 25 si sabes o no revés tenemos los vídeos que tengo que subir los vídeos que tengo hechos tengo que pasarlo a youtube que no se me pierda y nada aquí estamos otro día más otro día menos abril me ha mandado una foto qué guapa de mi hija disfrazada esta mañana ya se me ha puesto el incienso ese tío y si me está metiendo aquí por la nariz al final me da la moquera y todo este fin de semana quiero probar a hacer cosas de esas que salen aquí los avisos estos tíos que salen un montón de despobrizadores esto que es tarcilla esto que es tarcilla tío no sé en el lago de la eternidad en el leguace signatus pero como se lo quedan como puedo marcarlo pero aquí te pongo si no me entero que me estás hablando aquí que hay un montón de mierdas tío de voces y mira la isla de armonía esta no la he hecho yo todavía y empieza a las 7 que luego lo tú me da tiempo de llegar tengo tengo que mirar toda esta isla tío y tú te has hecho alguna vez la isla ya de enana o no así no te has cambiado de personaje así no hasta que no puedo no puedo ponerlo de maña hasta que tenga equipo 450 o 460 tiene que estar por encima del otro claro no por encima no debe ser que tienes que desbloquear la segunda para pillar las misiones principales si no no puedes hacerlas tienes que desbloquear la segunda que debe ser la isla es para que seas tú si en esta que estoy yo te bloquean también las es la útil la segunda útil no tiene que ser eso sobre cambiarme aquí tiene que ser esto o estando aunque no lo veas y me ha ido en directo no me lo creo y es simpática ni en directo me ha compartido por whatsapp a toda la gente que me ve tanto del whatsapp saber sí pero no vale para nada porque siguen sin verme así que poco hacemos vale está compartiendo pues si tío tira de digital y súper barata 25 pavos ya pedirán favores ya que sale el otro personaje ahí en el avance es que los puse yo aquí en colocación personajes y los puedes poner cuando ya puedo ponerme hasta a mí mismo bueno está bien ya está y tengo mis tres personajes vamos a verle un ratito vamos a verle un ratito dice mi mujer que va voy a compartir también en el facebook no que sólo lo uso para compartir los directos de mi mujer los míos compartir por facebook otro día los estar que ando y así que con la labia que yo tengo no sé cómo no tengo mil espectadores o dos mil o 20 o sea es cuánto imagina esto se me queda pillado porque esto no a mí no me deja escribir desconectado del chat dice ya está está compartido pues nada soy voy a decir si si me hago unas diarias no sé con qué subir mi reputación dónde estoy en qué isla estoy así estoy aquí en la isla nuestra favorita me he ido de la fortaleza sin mirar si me ha andado el barco y todo eso tío se me ha olvidado vamos a mirar aquí a ver si va a quedar pillado si tengo la expedición pero no me han dado ni la especial ni nada el aramir esta me da igual vale voy a voy a voy a hacerme el cubo voy a hacerme el cubo no tío el cosa ese el caos voy a ver el lobo me quiero ligar a la reina de aquí tío pero es muy difícil paseíste me pide que tenga un montón de sabiduría y no sé qué y yo de sabiduría poco andamos mal de sabiduría andamos mal sí de sabiduría y en general no me puedo creer que pueda ver la paz y ahora me tengo que hacer también los dos esto qué es este tablón de qué es batalla a muerte tío esto qué coño es vale ay espérate que me han dado esta mañana una piedra ay no la he pulido tío le he ganado la piedra esa que puje ahí eh esto es basura tío y eso también pero esto no vale voy a hacerme las mamorrillas a este tercado todo todavía no puedo entrar no puedo entrar a la de ronder esto todavía no habla con rati bueno vamos al lío tío turú 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 tú ya te has hecho la los eso los guardianes o ves no dije nada aún pues si te metes ahora si te metes ahora no hacemos los guardianes juntos yo voy a hacer mi mitad de escao creo que tengo que hacerla dos veces o algo así si seguramente si seguramente ee 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 turú 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 bam a mi esa habilidad no me termina de convencer la tengo puesta porque todo el mundo la pone y dice que es muy buena, pero no igual que esta eso de que te quedes ahí parado para hacer a witchy y esta la tiro siempre mal no hay una puta vez que la tiro bien dice el cosito que no le gusta que no le gusta el aullido eso es porque no tiene que subir a tope si lo subiera a tope fliparía no todo el mundo nos gusta no, sino porque te guste es porque es una puta paranoia es que lo revienta, todo lo que pilla por delante lo revienta te pone así pan ahora son muertos venga, vamos a ponernos vamos a ponernos serios a propósito no, venga, si voy yo ahora si aprovecho ahora si aprovecho bien lo de el mono demonio mira a ver mira si he revintado aquí a unos cuantos no, venga, si se ve ¿Aquí? ¿Aquí? Vaya Vaya Vaya, vaya ¿Esto qué es? La mierda Esto es una fiesta No me he puesto el demonio al final con este tampoco Pues me lo pongo ahora Más rápido, vamos Ahora, primero Primero hacemos un aullido ¿Sabe o no? Ahora Ahora sí Ponemos así Mira, a ver Es que el modo demonio es muy divertido, tío Porque revienta tanto Revienta tanto que da miedo Bueno, miedo, miedo Da miedo, tío Lo que hace esto Es que no es normal, tío Anticristo Oye, llegaste a borrar la tribu esta de santicristo No, no dice nada Mañana, tranquilamente Tiene 44 estructuras Y son todas de esas que hemos hablado Anda, me iba a ir por la puerta grande Pero No me ha dado tiempo Quítame el modo demonio ¿Esto qué? Resistencia Basura Crítico 86 Crítico 106 Si es que Un anillo con 7 de calidad ¿Qué esperas, tío? Porque es una puta mierda Vale, mira la subasta ¿Esto qué es? Puño bastante Esto es basura también ¿Y esta? Dame También Esto no, esto es bueno Basura Asistencia a 130 La asistencia no me interesa directamente Tampoco Tampoco Dominación ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dominación Una cosa importante Que seguramente sí que es importante Para el pvp, ¿no? Puede ser mi idea La dominación Lo que hace este Pero para que no sé si es solo para los dos Eso es solo para La dominación Es para subir el daño A enemigos empujados Con desventaja Y que los sometes más rápido Algo así, ¿no? Y el dominio Es que A ti Te hacen menos daño Todas esas cosas Tardan menos Te duran menos las desventajas Y todo eso Sí Bueno, pues nada Vamos a darle otra vez Así a la segunda A ver A ver A siete ya A ver Sí Mira cuántos vienen Y mira cuántos Quedan Y ahora hago lo mismo Pero con el rayo Hago así Me pego así rápido Plaga Y esta Y ahora Hostia Me he dado cuenta Tío A mí me interesa Que haya mucho Es que si hay mucho Yo hago mucho más daño Ahora Ahora hasta termino matando Un poco Un poco más A ver Me espero A que aparecen A los últimos Que aparecen Y los voy matando También Ahí estos no me gustan Estos se mueven mucho Tío Míralo 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 Que no te deja de mover Este coño Este no se ha movido Míralo Míralo ¿Dónde irá el tontazo? Míralo Míralo No me fijo No me fijo Si me sale abajo Lo del multiplicador Ese Yo creo que sí Bueno El bomba Lo voy a cargar Con Bah El caballo Esto es de locura Ya no sale nada Tío Este no me lo conocía yo A ver si es como un bofinar Pero algo Si, si Ah Esta que ha venido yo Este es un por culo Aparece en porto auxilio El brazo Ya nodamás Porto auxilio Heo Mano Venid por aquí, venid por aquí con el Tito Pilón Pilón, pilón No, no estoy un poco más rápido, ¿eh, tú? No, no estoy un poco más rápido, ¿eh, tú? ¡Turururún! ¡Vaya! Me han dado un libro de recetas grabados de escudos Y se puede intercambiar, te hice una vez O sea, se podría vender, ¿no? Bueno, soy yo, ¿y tú estás? ¿O todavía estás configurando cosas? Estoy aquí mirando una cosilla, no sé por qué no va bien. Debe de ser porque no ha hecho... porque no ha... yo te lo diré... porque no ha hecho todavía la mazmorra esta del caos. Puede ser. No, tío, crítico de resistencia, no. Qué malo, tío. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Crítico de dominación. Si es que si diera... si por lo menos saliera bueno de calidad, tío, es que salen malos encima de todo. Es que ni lo miro, es que con 25 de calidad no hacemos nada. Te puedes tirar la vida entera haciendo mazmorras de estas que no te salen a bueno, ¿eh? Miento, me han salido varias cosas de nivel 100, no voy a engañar, pero me han salido con dominación y con dominio. Nunca me ha salido con Andes, obvio, necesito. Bueno, gracias. Cuidado, ¿eh? Sí, pero... no me vale ahora mismo para nada. Vale. Vale. Tengo uno de nivel 100, condominio. Me estoy llamando. Aquí me voy a ver. Tengo dos pendientes de nivel 93, condominación. Mejor tengo esto de crítico y dominio. También fuera. Dominación 150, dominación 150. Tengo un collar con dominación y resistencia. Este... Vamos a romper también. Este me lo guarda porque este es el que yo tengo de crítico, ¿no? Crítico 101. Yo tengo crítico 106. Pues este... No, vamos a romper ya, si no lo voy a usar. Y un collar con dominio 162. Me quedo con esas seis cosas. Además lo rompo. Vale. Me dejará meterme en la mazmorra bisal. Que ayer no dejaba. Voy a probar, ¿no? Mira. Sí, prueba. Te dejo. Sí, pero ahí es... Ah, mira, me ha dejado entrar. Venga. ¿Este qué? Si que me tarda en carga Madre mía Está preguntando si conocemos las mecánicas Y le he puesto que no Como si va a ser la mecánica Que si conocemos las mecánicas del juego Y le he puesto que no Para que no vamos a decir mentiras Estamos en ello Si consigues 5 mueres Muy bien Si consigues 5 mueres Pero no sé de qué Bueno Bueno, pues punto salvado A ver que soy Si consigues 5 mueres Pues este ya lleva poca vida Colega Ese se va a morir Antes de pensarlo Cuidado Ay, que me da casi Ahora si me ha dado Una vez Música Y Música Menos más que tengo el doble esquivo, ¿sabes? Tengo tres Cuatro Pacho Anda No me ha mandado a todos de golpe Pues le quedaba poca vida, la verdad Le quedaban tres barras Me están preguntando a Eduardo ¿Qué está haciendo? Claro, si no cura Y no mete Venga, vamos Está usted y te preguntan ¿Qué hace el bardo? Qué limpio lo ahorro le está diciendo Pues es que subí abajo, ¿no? No sé, tío Porque tampoco sé cómo va el tema de esto Yo intento evitarlo Joder Lo he esquivado Pero no hay manera No sé, tío 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 Hostia, me muero Me queda un orbe Y a mí no me quitan orbe ninguno ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cómo no te quitan orbe? Porque coge uno, orbe, por lo visto Hostia, si es que eres muy tonto Yo me lo voy a dejar Tío, que tienes que estar separado Lo único que hay que hacer es que no te ve No, si es que ya me ha puesto la maldición ¿Podéis dejar de moverlo para un lepa o otro, gilipollas? Madre mía, tío Es que son muy... Es que tío, es que no... Tonto, vengo ahora, tío Vale Yo entiendo que es difícil coger lo de los orbes, pero... Tonto, vengo ahora, tío Entre todas ellas Tonto, la... ¡Gracias! ¡Va! ¡Qué va, tío! ¿Qué pasa? Si muere uno, mueren todos, por lo visto, ¿no? Me gustaría salir al DPS que va haciendo, tío ¿Cómo pasaba en el WoW? Pero bueno, hay que aprender a jugar El problema es que ahora, gracias a ello, yo empiezo a cero D Macho, pero si yo me he quitado Nada, me ha dado, me ha dado igualmente Nada, ya sé por mi culpa Un pariós Vale la ayuda ¿Qué pasa? Cuéguen Y ya está. Si dijeran Si dijeran quién lo ha matado Te diría yo que no ha sido el que lo ha matado La ha matado el Panto En cuanto me he hecho el demonio Pero si es que no me... Es que... Que disparate Tomate una poti, colega Si te queda poca vida Vale, estoy Ya lo hemos hecho Si, anda Mira, las cajas dedicadas tienen un decay alto también, ¿no? Si Si, 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 todas Las almacenamiento tecla normales ¿Sabes cuál te digo? Si, si, si Tienen también largo Ahora me tenéis que dejar que coja el demonio Modo demonio, tío Eh, así que... ¿Cómo se llama el caja? Eh... Estoraje Textoraje... Textoraje... Ah, me parece el textoraje Eh... Eh... No Eh... Ay... No me sale el nombre ahora, Sobe Pero es que no me puedo poner a pensar Tengo que concentrarme, Sobe No da musculos contra la vela, eh Claro, 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 tío Tengo que concentrarme, Sobe, tío Por favor Dame que me concentre, Sobe No me cortes la concentración Ahí, ahí, ahí ¿Qué hago que te digo? Conforme salga el bomb voy a tirarme el modo demonio ¿Tiene que estoraje, boss? No Mira, 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 mira 15 barras, vamos Textoraje Sí, porque no me sale Adiós ¿Verdad? ¡Verdad? Ah... ¡Verdad! Buenas tardes Car... ¿Verdad? Perú ¡Toma! ¡Mira qué buena ha matado! ¿Qué hay que hacer? ¡Adiós! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Que tiene otras 16 barras de vida! ¡El colega! ¡Quieto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 No lo sé, tío. Eso me me pille. Yo creo que sí. 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 Sí, pero es que... Yo creo que sí. 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 ¡Rompe otra cojones que estoy yo aquí! Nada, tío. Tío, es que, tío. Es que son gilipollas. Solo hay que coger cuando le queda poca vida y romper una bola de esas. No se da por DPS. No se da por DPS. Si le quedaban seis barras nada más, tío. Si lo hemos matado cinco veces. O sea que puede ser rojo o blanco. Y a la caja. Y a la caja. Y a la caja. Gracias. ¿Qué es la Wabe, tío? ¿Una onda? No sé, tío. No, tío. Lo he esquivado y justo aquí va hacia su lado. Me voy a poner 10 astrunturas, tío. Sé que he estado muy liado, pero... Es que no te estoy escuchando ahora mismo. Puedes poner las que te llevas, tío. Vale. Lo que he sido una buena decisión. Pacho, ¿qué pasa, tío? Muérete para donde yo digo, muñeco de mierda. Pacho. Mira, tío. Está guay que hay algo difícil. Arleano, no te puedo leer, tío. Estoy aquí huipeando como un campeón. Si te metes en audio, sobe te mueve al canal que estamos nosotros. Ahí está en directo. Me voy a ponerlo. Va. Puto, se ha movido. A ver. ¿Quieres dejar de moverte para atrás, tío? Yo no entiendo, tío. No entiendo. ¿Por qué se la ha cargado tan rápido? Hostia, antes que no terminamos la mamorra encima de todo. A tomar por culo. No hay mamorra de valgasobre. Vale, por eso. Claro, tío. Si es que es el que ha pedido a salir a la mamorra ha hecho bien. Sí, no. Veo que no. Pero vamos, que el que ha pedido a la mamorra ha sido el que ha muerto en todos los tries, ¿eh? En todos. No se deja un try sin morir. Es una máquina. Un crack. Sí. Y lo primero, claro, es ir a Bardo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Pero ha muerto en todos los tries. Bueno. No... No me quedo yo contento con esto, ¿eh? Pero es que no tengo ganas de hacerla, tío. Porque me ha estado otra vez aquí en tensión. ¿Qué pasa, tío? Tío, ¿estás en algún canal de audio? Métete con nosotros. No. No sé si está en audio, ¿no? No, no lo veo. No, el directo sí está. Uf. Estoy criando, dice. Ya veo ya que estás criando. Yo estoy huipeando, tío. Pero no voy a huipear más, porque no voy a hacer más esa. Así no huipeo más, hoy. Voy a hacer al Lumerus este. A ver si se nos da mejor que con el otro. Porque, macho, vaya tela, ¿eh? Vaya tela. La verdad es que no me fija en mi vida, pero... Pero sí que... Dice que hay que ir cada uno en diferente dirección. Pero claro. Eso es fácil de decir. Sí. No da fe. Bueno, le he puesto 10 estructuras, tío. Para que te borre el rollo. Tiene menos de 10. Para que, claro, la gente nueva que tenga menos de 10 estructuras, le va a borrar el... Claro, tío, es una putada, ¿no? Claro. No se puede poner un if que tenga menos de 10 estructuras y que no tenga... Que no tenga... Que tenga dedicadas, por ejemplo. Sí. También podría ponerle 5, para los que no tienen dedicadas. 5 estructuras, tío, no es nada. 5 estructuras, tío. Para evitar como la foto esa, ¿sabes? Que pusieron que solo había un generador ahí pintando la moneda. Eso es cierto, tío. Arriba el torsillo. Se le da menos por el otro lado, ¿eh? Justamente digo. Nacho, está en la otra punta el cabrón. Esto es de ahí, este, para que pegue. Que no saben que yo estoy pegando para cogerse ahí. Subir un poco de laura esa. Bueno, última prueba y me meto al juego. Si no, si no, que nada. Sí, como siga ahí, me vas a meter cuando yo termine. Cuando al le termine de criar, te metes. Viejosito. No lo sé. Le escribí por privado, pero no me contesto. Igual no está. Pues eso es. A lo mejor no está. Tengo frío, ¿eh? Me ha dado frío. La lucha. Tiene que estar contigo ya de salir. Mira, ya lo hemos encontrado. Ya está dicho. Tiene que estar contigo. Tiene que estar contigo. Qué co-puta. Parece que sabe que iba a hacer el ataque. 50. Joder, me ha tirado el suelo, tío, cabrón Joder Joder, me ha tirado el suelo Joder, me ha tirado el suelo Joder, me ha tirado el suelo El mejor vino que tiene ta Estaba tirado el suelo No tengo tiempo Quiero hierro Gracias por ver el video. 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 En VIP de esos no creo, ¿no? Tal vez no me ha salido muy bueno. Se me ha hecho largo el try. Venga, enséñame la... Vamos, 65% ahí, el Tuguita. He muerto yo. Eso será de antes. Ok. Ha hecho el 65% de daño del BOA es un montón, ¿eh? Sí. Que me curen a mí, coño, que yo les pego. Voy a pillar las pillas esto cuando reinicia, ¿eh? ¿Sabes por qué te cogen las cartas, ¿sabes? Porque luego cada carta, ¿eh? Porque luego cada carta, cuantos más tienes, más cosas te hace. Quiero entender. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cada carta, cuantos más cosas tienes? Sí, si tú te vas las cartas, tienes bonificaciones de cada carta de por sí. Si tienes tres de estas, te doy esto, ¿sabes así? Ahora me sale una puta receta de color verde de impulso de moniango. Ahora. Era para coger al que ha diseñado los loteos y mandarlo tomar por culo. Bueno, vamos a reparar por si acaso. Vamos a ver esto, esto aquí. Este puto libro, vamos a dejarlo aquí. Ahora me sale el impulso de moniango. Ahora. Aquí en ese día no se lo creí. No, pues voy a probar a hacer el siguiente, ¿no? Este es Legos de Hielo, que no lo he hecho nunca. Todavía puedo conserchar el alma. Hoy parece que va mejor en emparejamiento. Parece que va mucho más rápido, tío. Claro que del otro, como ya lo hemos hecho un par de veces o tres, ya sabía más o menos los ataques. Ahora voy a uno que no lo he visto en mi vida. Claro, tío. Es lo que tiene empezado a jugar, ¿no? Que no te saben los bosses. Mira, estamos bastante cerca. Mira, está ahí abajo. Lo estoy viendo. Ojo, que guapo estarle detrás. Llevar la armadura de color azul y verde. Está chulísima. Estos que se han flipado. ¿Vosotros no entendéis que a mí esto me viene al pelo matado a todos estos bichos? Ah, que ya están pegándole, colega. Vaya, se ha dado la vuelta y me ha congelado. Acho, 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 acho. Que me tiene manía el bicho. ¿Esto qué es? Ni un ataque me deja hacerle sobe. Anda. Madre mía, tío. Me ha dejado ir en el suelo. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! Tengo un mosquitillo por aquí dando el follón que no vea, ¿sabes? ¡Vaya! Me da mucha rabia no saber la vida que tiene, tío. ¿Sabes? Sí, a mí ya me fastidia mucho. ¡Gracias! 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 Ahora mismo no puedo, cariño. Estoy ocupado. ¡Hacho! Es difícil este, ¿eh? Anda, se ha ido, tío. ¡Qué cabrón! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Hacho! ¡Pero si me saldí yo, tío! ¡Hacho! pero porque porque tiene porque me porque nada más que me pegan y dios pero que no lo entiendo digo es que es impresionante si estaba en cadíos y ya venía por mí mira y ahora ahora me salta encima míralo, míralo, míralo si es que lo único que hago es escaparme y encima de todo, mira otra vez no es, salta de las mías, siempre de las mías si no le engancho ningún golpe tío, esta vez no voy a ser el que más le pegue ni de coña ah mira si ya no hemos matado, lo que va de nada vaya a ver si ahora se ha bugueado y no podemos coger las dos armas qué guapo está el claje de este tío claro tío, si es que no he hecho una mierda tío hostia tú, el puto paladín ha salido un 50% no, no, eso es lo que ha sanado a lo que ha sanado bueno, ni tan mal ah, qué poco es echando peces el arma tío, se me había olvidado algo que tiene el descanso de eso o qué sí Dios, más cargadito ahora lo miramos, voy a tocar la canción pero todos salían MVP tío la verdad es que el pala de ese tío no me ha bajado la vida nada tío o sea, ni he mirado dónde estaba mi barra de vida no me ha preocupado luego me tiraba una cosa que se llamaba ira de dios y eso era cool instantánea opelo mi primo dice que el pala es el que más opesta en el juego dice tanto pvp como pvp tú te vas a una raid y mete un montón y cura que te cagas pero es que te vas a pvp tío y no hay cojones a tirarlo ¿sabes lo que pasa? que no me gusta ese personaje tío sí, yo es que no sé cuál hacerle de tercero tío armadura pesada y arma contundente cortante contundente nada yo para que la caba veje hueso roto y la caba precisa no sé si hacerla por si acaso tío armadura pesada y arma contundente me la voy a dejar aquí abajo para decir la hago esta no supercarga armadura pesada esto si, pero todo lo demás basura, eh rencor esa creo que era buena rencor, sí escudo reforzado y hena me ha que tardar a arrancar el mapa de pruebas, a ver ¿cuál has puesto? genesis 2 tío ah, claro ahora has puesto genesis 2 claro, porque son las que más bases hay pero a eso los aislan, pero ay, mira, tengo un cofre, hay que abrirlo si, esto es una mierda mira, de la narina y punta, esa es la que yo llevo esta no me vale ah, venga vamos no sabemos lo que nos va a dar, no se puede elegir, ¿no? pues si ya conseguí uno, pues ya está abrimos los cuatro no trae anillo y un pendiente, ¿qué te parece? bueno, aquí malo 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 me parece que mandaba basura en amasos bueno, son piedritas de esas claro, sí, ahora voy a ver si puedo mejorar algo de mi equipo, tío ve la mierda ¿a qué nivel lo tienes ya? amigo, ahí he escrito algo 560 si, contento se pone el pajaroto cuando salen cosas épicas ahí está ahora me dan libros de impulso demoníaco, tío o sea, pero de nivel 1 no, no te pienses que me lo han dado, no de nivel 1 yo tengo frío, tío, te lo juro no sé por qué todavía tengo que hacer las diarias de una, eh me he puesto el lobo porque es de las monturas que menos molestan venga, a ver si conseguimos subir los guantes a nivel 13, ¿no? sí, a ver sí, pero con un 60% de posibilidades ya sabes lo que pasa que es que no anda, mira me ha dejado el mentiroso venga, pues nada, vamos a intentar mejorar la pechera otra vez es que un 50% eso es... un 50% es un 50-50 sí, poca broma mala venga, otro intento ahora tenemos un 55 dame dos minutos, tío vamos venga, por favor, tío una a la primera, ¿no? uno a la primera uno solo no quiero nivel, tío nivel lo quiero toma vamos venga, pues así para abajo ah, ya no puedo una peda hostia, como he quemado las gemas estas también, colega si tenía 2.000 venga, pasale como voy 570 llegada a ítel level 600 cuesta trabajo que flipa ay que me escondo, que me escondo, que me escondo ay venga voy a irme al de la joya y a probar suerte hola, aventurera hola, amiguito los niños macho macho madre mía qué mala suerte vaya 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 mierda, tío de de bueno, al final no es ni tan mal porque me ha dado 6 de este 5 de esto adrenalina esta que hueso roto enemigos sometidos 20 del año enemigos sometidos, tío daño y medio del 11% eso no me merece la pena aumenta el 12% de defensa total vaya puta mierda, eh joder, déjame voy a hacer una por ver como se hace achu 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 con un 75% 4 seguidas 5 madre mía tú vaya robo vaya robo tío mira claro, claro, claro suma, suma suma vaya robo sobe hemos sido robados tío con un 75% han fallado 4 o 5 seguidas va, esta ni la hago vamos vamos a tomar por culo tío esta una aún va, estoy adrenalina pero, y esta tío que ha fallado hueso roto 4 o 5 veces seguidas tío, no es posible me darán un bonus por fallarlas todas ahí las voy a romper ya está a la mierda así no me valen y esta va vale tampoco esta la vamos a romper ya no sé para qué se vean los poblillos eso me imagino más para adelante van a dar algo creo que se pueden comprar colistes ya estamos con las probabilidades semanales me queda que hacer una que es esta y una vez que acabe esta ya está me animo a semanales y de reputación no sé cuál hacer tío los van ya lo he terminado y esta etapa delincuente hostia hay que hacer este para que te den la joya pues este hay que hacer la etapa delincuente hay que hacerla ahí está en la isla y la isla de los pandas ¿dónde estaba? estaba por aquí arriba ¿no? no estaba aquí abajo estaba por aquí míralo esa no hay que buscar misiones que pillen por aquí en las tres ciencias que no me gustan isla media luna podemos coger esta isla tortuga ya la tengo hecha a tope la de los pandas y alguna que pongan otros o algo así o la de pello si esto tengo que conseguir hacerme veinte mil mierdas mira castella pero he cogido la de los pandas al final no he cogido la de los delincuentes tío te lo tengo aquí al lado Esa la he hecho ya varias veces Pero es que tengo que hacer de isla Esta de peito que Lleva a casa a un cliente de peito Si no te dice dónde está Hostia, mira Te dan un barco Podemos coger esta de peito Y podemos coger la que hay aquí de peito Esta del duro día de trabajo Ya está Vale, entonces nos vamos Nos vamos a peito De aquí, eso ve Nos vamos a peito Y luego ya no iremos ahí arriba A la de los delincuentes Vale Ah, pues esto se ve No No ha vuelto, ¿no? Y hoy para cenar tengo fajitas Yes Yo de repente puedo una cervecilla con ella Aunque esta dieta La cerveza no es mala para la dieta Antes de irnos Vamos a hacer dos cosillas Vale, estoy He pensado que estabas ya de antes Si estaba hablando contigo Digo, ¿pero has vuelto? No has vuelto Vale, ya encontré el fallo Ahora ya lo tengo bien ¿Tienes contarte el fallo? Sí Está haciendo fallo tonto Tres horas, tres horas Tres horas, tres horas Pues me hago autobarco Que así tengo más opciones De conseguir ¿Cómo llevas las fabricaciones De todas estas cosas, tío? Las Tu casa La verdad que no me fijé Pero Tengo que fallar Mira, macho El cubo no puedo hacerlo Este tampoco Y esto Un 45 Un 25 Y este Y este Un 15 Pues ya está Pues este 12 horas Hasta mañana Adiós Adiós Ay, no puedo hacerla Acho que mierda, tío No puedo hacer especiales porque he hecho los dos guardianes y esto tampoco porque ya tengo hecha la armada, vaya tela tío, vaya tela bueno pues nada, hoy no hay especiales, claro, pero es que prefiero hacerlas yo no sabes que te contaban también, si las especiales te lo pone cuando de la misión especial te dice aquí abajo, no es cosecha de almacero de dos así que no te deja enviarlo, la del KO 0 de 100, así que no me deja hacerla y el cubo te pide el pase, si no, no te deja tampoco hacerlo con el banco el cubo sí y claro, no pudo hacer dos misiones normales, ¿sabes lo que te digo? sí nada, ¿qué le vamos a hacer tío? si yo lo que he venido para acá ha sido para farm voy a subirme la habilidad de farm hoy por lo menos ya tengo la de tala y ahora tengo al 10 tío anda que guay sí, pero es la única así que y aquí nada más que salen setas, no tengo cojones a se escucha diferente y todo cuando hace ahora con la le da como más fuerte ¡plah! antes se escucha de ahora creo que es un inter nuevo, ¿qué? ¿un qué? pillaste una hacha nueva no pero ahora al tener tarar, es la hacha más grande he conseguido subir una pieza y la otra me ha fallado, ¿sabes? ¿no estás contento? ahora estoy bueno, al menos una está bien estoy 10 puntitos más yo creo que voy a empezar a hacer misiones de la isla Tocomoco a Tocomoco sí, a las que me den ahí vale, pues al final quedó si tiene dedicadas menos de 10 y si no menos de 5 ¡oh! ¡qué bueno! con eso que lo has hecho con un if sí es que una variable 17, 21, 47 y no sé qué historia, ¿no? lo hace al arrancar el mapa y todos los días con prueba todos los días, cada vez que arranques el mapa a lo mejor lo hace, claro, tardará un poco más en arrancar bueno podremos con ello, ¿no? yo creo que podremos aguantar empieza a haber un montón de bases, tío, hay un montón de bases con... tú vas a ir de donde cae y la otra vez la he limpiado yo a mano he metido en cada mapa y con el server abierto en la otra pantalla he ido limpiándola yo manualmente pero eso es un por culo que no veas, ¿sabes? sí, y aparte no te dice alguien donde está no te pasas la vida buscando un paro no, 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 ¿qué? ¿qué va? yo directamente la... yo directamente la... desde mi base con comando con el tribu y de... destruye tribu y de estructuras sí, bueno, pero aún así tienes que saber que están de cae claro, 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 tienes que... tienes que estar seguro que esa tribu no está jugando y todo lo que farmeas en la isla solo vale para la isla, tío no hay ningún mercade que te cambie las cosas de la isla por cosas de fuera de la isla ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, todo esto que coges es igual que lo que coges fuera pero se llama de otra manera y es un dibujito de una casa y no te vale, pues si es madera o lo que sea no que sepa no entonces que es solo para subir la habilidad y para la isla para cosas de la isla sí le vale ah, para cosas de la isla pero al final eso lo usas en la isla, ¿no? ya pero yo... quería que me... podés cambiar lo que fuera a 10 contra 1 10 religios de estas las cambia por una de la otra pero que va no funciona así es una pena pues sí vaya vaya vaya, pues tira me he dado por culo le he disparado dos veces y lo he rozado no, puede ser palable, tío no, mira otras veces te lo coge, ¿sabes? el otro día disparé una vez y le di a tres pero que estaban siendo separados digo, no es posible que le haya dado a los tres los maté a los tres de golpe no sé si estaba streameándolo o no pero me quedé loco digo, no es posible luego otras veces se pone se pone en tiki-miki a full al final en esta nueva zona hace falta mi hija me ha mandado una foto me he hecho uñas de gel ole le pone ole ahora a ver mi directo con tus uñas de gel nuevas que por dios claro pues si no, castigado ya es mayos para que la castigue si vale si se me queda pillado ahí está bueno, voy a pescar el alde no se ha querido meter en audio o a lo mejor se ha metido la has mirado a ver si se ha metido en algún canal o algo uff, no me fijé no, me dijo que que no podía meterse que es una nueva mujer leone que estaba viendo en la serie yo misma he seguido a la habitación me dice que soy un pesado no sé por qué no sé 14 tribus 173 estructuras ni tan mal, mira esa es la que ha roto la que ha... 14 tribus 173 estructuras con que una tenga un montón de ligadas claro es que estaba la de la de el copas ¿sabes? tenía 40 y pico tío copas, me cago en todo que si es para hacer lo mismo viene, juega una semana y te va ahí te lo dejo dicho en directo no lo he estado yendo seguramente bueno, pero yo se lo dejo dicho que no digan que me he escondido me cago en todo cabrón ahora tiene a ver si me tengo en la pilas bueno, si la pila está buena yo mañana en el mantenimiento cojo y se la meto y cuando ¿sabes? luego no la saco y la dejo dentro claro y la quito toda sin sacarla no, pero que la puedo poner mira, copas tenía 44 estructuras y menos 5 todas dedicadas o sea, 30 y pico cuidado claro porque al final yo hago lo mismo yo me pongo una dedicada casi por cada material claro, claro y más en Genesis 2 que vas con un Streeter y farmeas lo que no está visto sí vaya, ya no quedan pescados venga, pues nada vamos a tirarle a los conejos que son los conejos más listos del mundo o que? no, eso sí no, no que me esquivan lo que no contaba era con mi astucia con que iba a matarlos a los dos a la vez bueno pues en principio aquí abajo hemos terminado no voy a irme a por aquí yo estoy muy lejos ah, tío ¿por dónde he salido? ¿dónde estoy? no he estado en esta parte de mi isla en mi vida, tío madre mía si estoy en la otra punta pero hay mucho que cargar aquí haremos un saber de todos los mapas por si tenemos quejas de estructuras tenemos que regalarle a alguien unas cuantas esto que abre te pasa por la agua es peligrosa eso y va para adelante vale ya hemos farmeado ya nos podemos ir bueno, antes de irnos ¿cómo llevamos la S? la caza no va a subir a nivel 10, tío aunque me paguen, colegas si va a poner 5 es difícil, ¿eh? y la minería, tío yo no sé si es que a lo mejor no dan tanta experiencia aquí abajo las cosas pero bueno todos los días voy a venir así a ver si consigo no, a ver lo estuve mirando y las cosas de las casas te las dan de las cosas por cierto a ver si puedo hacer a ver si puedo hacer un festín aunque sea caro para el festín es una lag, ¿no? sí, pero aún tiene las estructuras ahora no le cayó la base 6 del 2 ah, me quedo usted coño, si no le cayó déjasela no, no, no le va a tocar y si dice volver, ¿qué? oh, no está bien claro míralo me está viendo ¿has visto? una que no hay que romperte la base ahora no te cayó una te queda hasta el 6 del 2 no, el 6 del 2 no puede ser si el 6 del 2 pasaría hace un mes ¿sabes? claro, aún no le cayó que fue el 6 del 2 la última vez que entró entraste el último día el 6 del 2 el 3 del mes que viene o el 4 se te rompe la base nada, tío ni copas ni tú ya le he dicho a copas que si no no se puede hacer una base tener 30 dedicadas y no volver a entrar es una pena voy a hacer semanas tío ¿cómo llevas cómo llevas tu ítem level? 1100 o 1200 ya seguro ¿el mío? no, le digo a una copas o una una base azul como yo mira como yo 570 pichas este es un tico coger y reventarte bueno, me voy con el barquillo está ya en t2 pero en t2 avanzado o sin avanzar pues claro t2 empieza en 600 ¿no? y cuando haces las mamorras del caos de nivel 2 te cuenta como t2 o sea te dan un montón de cosas toma puedo tener a los 3 marineros 800 y pico qué cabrón tío te baneo del juego ese una semana 800 nene casi el doble y pico y pico que no está seguro y pico yo voy a pello que quiero hacer las misiones de pello está casi como yo yo tengo 380 más o menos yo 560 coincide en el pico ¿no? sí, sí ¿dónde va este? ¿dónde se ve el barco? este es mi barco o es mi cañón no le cambia el nombre al otro le llamé a este le llamé mena al viento o algo así ¿qué te iba a decir? cuando tú te metas a hacer más morras del caos de nivel 2 de la segunda pestaña la que la que hay uno más para la derecha esas ya te dan directamente cosas de 600 o siguen dando 302 es por saberlo porque yo estoy ahora en el ¿cómo se llama? ¿dónde estoy? en el siguiente continente y yo no estoy muy contento con eso a las cosas del T2 le puedes subir los leves de las del T1 las cosas del T1 se las pasa al T2 o sea yo tengo leves al T1 hasta nivel 13 casi todo esto o sea estos 13 niveles estos 13 esto se le pasa al T2 o estoy perdiendo aquí el tiempo y el dinero tiene que subir el T1 más 15 dice si vale pero eso luego se lo puedes pasar al T2 los más 15 y luego se lo pasas al T2 y te sube más uno ah bueno pero si no estás más 15 no te deja subirse al T2 con un 20% de probabilidad imagínate te vas a tirar la vida pero el T2 luego tienes el 100% el más uno o no de probabilidad el mismo sitio el mismo sitio de siempre gracias anda tú ya tienes a más 15 ya del T1 que capullo si yo lo tengo al 13 tengo 14 14 bueno la verdad es que no está tan difícil 13 13 14 14 13 y 14 ya pero yo ya a mí ya no es tan fácil a mí ya me da muchos errores que esto ya era un 40% me gustan las piedras esas sí sí pero las piedras me las guardo parte de dos y parte de tres y todo eso bienvenida ¿qué tiene que hacer aquí? ah servir la carne una ¿qué personaje me recomiendas de arte? no sé que ser me macho se te gusta el paladín hazte el ojo no sé no me a mí que no me gusta la verdad ya sabes tú yo soy muy yo me echo este porque me gusta me da igual que sea mejor peor que a mí me encanta yo disfruto con esta tía pegando cuando se hace demonio todo eso tú me imaginas un bardo yo me echo una barda de arte y sé que la levearé porque me hace gracia que toque el alpa atacando venga ahora vamos a limpiar ese río y de la mierda a ver ¿qué tengo que hacer ahora? elimina ese río y quita rata te coges las diarias eso a ver estás haciéndolo tampoco con un pc tío madre mía a eso no le gusta el juego no le ha gustado y ya está ah mira me hizo una diaria el barco manda una cosa que puedo hacer pero escucha con main bardo entrarás cabrón a las mazmorras del tirón pan mazmorra ay tengo ganas de hacer no sé qué pum entro de golpe yo no sé qué coño le pasa hoy a mi a mi móvil que no me pone la ventana del chat sin papeleta voy a darle a comer a la rata a ver anda a ver el de unuco no me ha llegado tío pero está en guayuna no pero el de unuco a ver el de unuco vale y cómo se invita de unuco directamente si me dices cómo estás tú te invito yo la de invitación aquí siempre hay cuatro no lo sabe yo tampoco sé cómo me llamo de unuco ¿sabes cómo me llamo yo de unuco? espera no sé los que le decimos unuco tío son así a ver las personas que digan personaje o cuenta si saben dónde sale tuqui de elenco pantuk salgo como pantuk así ya está o ese es mi personaje no sé catasombras pantuk no sé tío porque de amigo eso lo puedes añadir eso lo puedes invitar en amistad eso lo puedes invitar mira todos con los que he jugado ah no se puede hostia no lo sé la verdad es que no tengo ni idea pero sí que podemos sí que podemos jugar juntos porque porque las mazmorras las hace que los servers que yo estaba hoy con unos que ponían que era otro servidor bienvenida es una pena tío no hayamos estado juntos pues ya hemos hecho un equipo guapo de hacer doble raid y todo si el cosito sigue jugando y tal yo tampoco sé cómo hacer para entrar juntos como decía mi primo nada cuando eso hacemos la los los ¿cómo se llama eso? los dos estos que he dicho yo los jefes eso la avisar no la otra pero yo no sé hacerlo yo no sé cómo jugar con él tampoco pasa nada porque al final vosotros los que estáis en los servidores pero no tendréis papeleta eso tiene que ser tiene que ser hasta agobiante tío ojo que tengo que coger el taxi marino más para adelante a lo mejor lo hacen no digo yo se puede crear el grupo pero cómo que hay un grupo contigo si no estamos ni en el mismo servidor ni nada tener un amigo de un uco ¿será? recibe tu paga no he subido a coger la paga me cago en todo parezco retarde si estaba ya al lado mira papá una ballena tengo que ir a cobrar no se me pone ¿qué te pones a ver? cambiar un barco me pone no hay suficientes espacios concurrentes que desplegar hasta es verdad ya sé lo que dice a la derecha aquí abajo a la derecha pone eso ¿pero eso qué es? no lo he creído no, no estaba hablando con una ah, con una ¿a ti qué te pasa? mandé un barco ¿no? para la opción a misión si y ahora al otro que tengo dos no, no te deja mandarlo ¿por qué? porque solo puedes mandar uno abajo a la izquierda te pone cuántos cuántos puedes enviar puedes mandar de momento si tienen el mismo nivel que yo puedes mandar uno en normal y otro en especial peor especial como ya me he hecho los guardianes y los otros ya no puedo mandarlo ah, vale uno en normal la verdad es que pone ahí con aquí la bloqueada sí se ve un círculo y al lado como con candado a ver si a nivel 15 me lo desbloquean que me quedan a nivel 15 el que va topísimo de nivel es este leager colega una una maldición pacto por supuesto que lo conozco vamos un sinvergüenza no jesús jesús maría y jose y sin el pecado concebido ah bueno esto es fácil sigo justo voy para allá no es por aquí no bueno voy a hacer las pues a menos una rabia este mapa tengo que ir al que me ha pagado otra vez para arriba tío tío ese rabio se lo digo a alguien eso a ver si vas a mi casa tienes un festín que te sube el poder de armas 100 y los puntos de salud también los de armas puedes darme y puntos de salud ni tan mal no no te he puesto festín coge todo tienes una hora que te sube eso es que tengo que poner 5 festines entonces lo que farmeo en la isla lo uso para eso toma ahí esa raideal de muchas gracias te podías haber metido en audio con nosotros pero hemos estado aquí platicando bienvenido raider nosotros estamos dándole a losas estoy con las misiones diarias me voy de cena hostia que cabrón que se va de cena vale este si es fácil este si es de esta venga nene pues que aproveche y pásatelo bien que seguro que te lo pasas bien que te vas de cena que tiene que ir la cosa muy mala no? si que va a acabar muy mal si si te tienes que tomar un cubalibre o algo no te cortes tomatelo si pero uno solo si ojo que si no podemos tener algún percártel mira los críos ahí corriendo ahí en la piscina en medio de la piscina hay un mococo ¿sabes? a ver es súper gracioso porque tienes que pasar justo por encima para verlo tengo que comprar vino vernes venga vaya vuelta tío tengo que dar colega compraré 5 o 6 vinos por si acaso ay a lo mejor tiene encima que tenía aquí algo de vino mira vino vernes me ahorro la vuelta lo intentaremos que máquina darle con que llevamos tiempo es con Josito sin hablar con Josito no sabemos cómo estará antes estuvo en el Ark para igual salió hoy es viernes el macho no entiendo he perdido la pista el percártel dorado en el último instante pero puedo confirmar mi intuición ¿dónde está? listo no entiendo conoce las reglas no encuentra la copa con el percártel dorado claro venga de acuerdo lo ha metido en la primera copa vale luego la segunda luego debe estar la tercera porque no está en ninguna de las otras tres luego la cuarta luego la primera la segunda es la segunda es la segunda es la segunda el teléfono no está en el teléfono la segunda intentaremos lo intentaremos que ya bronca y yo de aquí a nadie me voy a ir a cenar casi ya hoy toca cenar fajita y tengo ganas de cenar la verdad aún no se ve que rica fresca que rita que rita Nada, no voy a comprar nada. No me compro nada. El 3, el 1, el 4 y el 2. 3, 1, 4, 2. Ah, vale. Era fácil. Era decir, era una secuencia de cuatro números, tío. Ni tan difícil. ¿Dónde está ese, el aportador este? Otra vez hasta arriba meditado en todo. Más vale que den cosas importantes, colega. Eso sí que no me gusta este juego. Tendrían que tener este tipo de islas, que no hay enemigos. Debería de haber algo que andaran más rápido. A ver si está clarísimo que te tiras jugando la vida. La mitad del tiempo andando. ¡Vas, vas! Este es como el aportador. ¡Vas, Cármán! Tendrían que tener una entrada. Yo estoy igual, me podéis agregar, acabé el logro, me faltan 12, va, yo paso el logro ideal, 20.000 gemas y de todo. Anda, y si no tengo el gesto, no tengo el gesto, entonces ¿cómo lo consigo? Venga, Google, gesto, logid, los, arc. Vamos a buscarlo. En colmillonero por 3.360 monedas. ¿Dónde lo he leído? Con millonero. ¿Y cómo encuentro aquí el colmillonero? ¿Será aquí en navegación? Aquí el colmillonero. Aquí el colmillonero. Así que aquí no está mi vida. ¿Eso dónde está? Y la de la fama y la del armo. Hostia, ahí no he ido yo en mi vida. Bueno, pues ya sabemos que tendremos que ir a colmillonero. No, tío, lo he mirado, tío, ya me ha pasado más de una vez. No lo tengo. Ni cofre para abrir ni nada. Hay que comprar los colmilloneros. No pasa nada. Como tengo que hacer ahora un viaje, tengo que hacer de clasista, esta la dejamos ahí. Mejor de tener que subir hasta aquí arriba, la verdad. Se me hace muy aburrido el tener que correr todo esto 20.000 veces. Muy aburrido. Voy a quitarme al fin a punto de la habilidad de hacer daño por cada vez que haga la A tener más tiempo de tener un 20% de velocidad. Bienvenida. Bienvenida. Ahora tengo que irme porque voy a ser taxista. Yo quiero subir la reputación con los de Peyo. Voy a ir haciéndola así poco a poco. Hola. No me voy a ir con la canción por si me tengo que ir en un barco especial o algo. Ah, Sobe, necesito el gesto de rugir. Anda, que son dos pillas. Dice, lleva a casa a un cliente en el taxi marino. Pero, ¿y estoy subiendo en el taxi marino o no? No sé. Bueno. Hay que dejarlo aquí, ¿no? En el bosque marino tortillo. Ah, pues mira, me pido cerca ahora para ir al colmillo negro. ¿Dónde está Valeria Tortuga? Pua. Yo que no quería ir a todas esas islas, tío. Si se está por aquí arriba. Pues lo volumen que me pillaba más cerca. Me ha ido a la más lejana. Da igual. No hay prisa. Últimamente tiene una gran carta Ninguna interesante Ah, no me mandaron a entrar al cubo Eso está chula Pero tienes que tener suerte y no te toquen con mucho manco Yo la primera vez que hice el cubo con mucho menos item level Lo hicimos entero O sea, no me acuerdo cuántas fases son Pero primero empieza por bronce, plata, oro, platino, no sé qué Lo hicimos entero Pero la segunda vez no tuvimos esa suerte La segunda vez se me quedó en no igual oro Vale Sí Vale Como venga aquí, me baje Y no me hayan dado los taxistas Me quito la misión Ah, sí, sí, sí Me lo han dado Ah, el mar se ha vuelto más duro desde que terminamos nuestro trabajo Buen trabajo, chicos Y si no me subo al barco Y me voy Con un bifrosque Este es mi barco Es mi canción Voy a venir aquí Hasta aquí Esa la tengo Esa también la tengo Esa también la tengo Yo también la tengo Voy a ir hasta aquí abajo Voy a coger el triangulillo este Que siempre está ahí los fondeadores Tenerlos todos cogidos Y luego a luego me cojo La isla con millo negro Y la isla de la libertad Sí, porque esta es la nena Ahora sí va rápido el barco, ¿eh? Sí A 24,6 de media Y a 34,5 cuando le doy al espacio Pero este no es rápido Rápido Hay otro también que se hace con misiones Que es rápido Pero tiene menos durabilidad Que a lo mejor para toda esta mierda Es lo suyo Hostia, ha aparecido la isla de las oportunidades Al lado de Arterine No sé cuál es la isla ¿Será esta? Esa mía la acaba de aparecer Joder, yo ahí no he ido nunca, tío Pero el mía es súper lejos No me dan miedo los más emperfugosos estos Llevo un barcazo tope gama Por lo menos Vale Aquí ahora puedes reparar el barco si quieres Por eso me lo pongo todo ¿Cómo llama al barco este, tío? Al otro le he llamado Cañoneiro Y a este... Melena, melena el viento Algo así, me gustaría Ah, no 950 en e-level Qué cabrón Estaba diciendo Se estaba haciendo el... Saber son chicos Tengo 800 y poco Es que tengo mucha cola Tira, tío, tío Tira, tío Te da tiempo Venirte a nuestro servidor Hacerte uno Mejor que el nuestro Y todavía Y todavía Hacernos de curas No, ahí no cabe melena el viento Ay, melena no, tío Vamos a tener que llamar a alguna otra cosa No se me ocurre ningún nombre Pero se me ocurrirá Lama de chalupa Chalupa, eso que es, tío No sabes, es una chalupa Barquito pequeño Joder, eso No, lo mío Lo mío no es una chalupa, tío Lo mío es un barcazo Topísimo de gama, además 950 está a puntico A puntico, pero de nivel alto ¿De aquí a una está? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A partir de mí creo que puede hacer las mamorras más difíciles No, las de T3 son en mil y algo, creo ¿De a partir de mil? No, no, creo que son mil cien O mil no sé cuántos Una burrada Claro, este tío no me va a vender a mí aquí Y me va a vender por mi cara bonita El gesto Anda, mira, puedo comprar obras maestras Hola Y un corazón Necesito monedas de Giena De esas Tengo un montón de monedas de esas Realmente Mira Tengo ni más ni menos que Alguien me adopta en su tribu Cofros de monedas son estos Míralas Tía, tres mil trescientas Cuidado Treinta por cien son tres mil No te creas tú que tengo tantas monedas de Giena Entonces No me da para comprar las dos cosas Así que no voy a comprar ninguna Por si me cayera O eso se pudiera conseguir de otra manera A lo mejor lo vende este Hostia puta Este tío está guapísimo El descarriado este ¿Cómo se ha dicho que me iba a tocar hacer la misión de aquí? ¿1200, 1300 para eso? ¡Pua! ¡Para locura tú! Ah, nos queda mucho que rellenar aquí Negar Cuando no veis Estoy escribiendo Es que estoy haciendo los gestos Que no me gusta sacarlos Porque como no es tan ordenado Eeeh Eso es lo que voy a hacer Voy a quitar Voy a quitar esto en segundos Y esta Y voy a dejar las que me están Bueno, voy a hablar con esa la que me pasa Recoge Memores de marina de Changchun Changchun, Changchun, Changchun Changchun Changchun, Changchun Changchun es la isla de los chinos ¿Sabes? Ya estamos con misióncita A la otra punta del mapa Pues a Changchun voy a ir Con Vipfraud de ese Que para eso lo tengo comprado Anda, mira, me da dos Y las dos son fuera Pues ya está A coger rata A coger rata y a coger espada Mira, rata Vale, la rata es fácil Me la iba a quitar Me la iba a quitar, cabrón Bueno, pues recupero espada Mientras No da abasto Las ratas a salir Pocas ratas Para muchos exterminadores Ay, que aquí hay Que aquí hay Que me las quitan Pero vamos Que igualmente Tengo que darme vueltas Buscando También te de canal Normalmente que el uno Siempre hay un montón de gente ¿Es que estoy yo en el uno? Sí Entonces, ¿qué pasa? Si me cambio de canal ¿Hay menos gente? Sí Yo lo que suelo hacer Es mi técnica Es pegarme en el mismo sitio Y ya está Toma Me la ha contado las dos ¿Qué te parece? Guay, mira Es que ahora Lo he atacado a distancia Y ya está Nah Esto está casi hecho sobre Vaya Mira, si no me quita esta espada Cojo esta y la siguiente Que está un poco más para abajo Hostia, tengo que buscar Los mobocos, tío Esa me la han quitado En esta vuelta No pillan ni una No, pero mira Nah, no me merece la pena Poderme a cambiarme de canal Ya las tengo Ahora es que Los cabrones Coge y lo atacan Con lo más fuerte Que tengan Para reventarlo Ahora tengo que Esa es calavera Para esto Ya le he adelantado Porque a eso No le está pidiendo Calavera Anda Este es el que me ha invitado Un grupo Es que nos cuestan A los dos Hostia, buena idea Ha tenido El tontazo Claro, tío Se me viene a un grupo A ver Si la coge Me la cuenta a mí No sé si me das cuenta Si antes te has dejado aquí Una, tontazo Al dar la vuelta Súper rápido Y te la has dejado ahí Mira Ya vuelto a salir Mira, aquí se ha dejado otra Anda, qué bueno Buscándola esa, ¿sabes? Coloca la calavera Y los montones de huesos Venga Ahora que toca Habla con Ruri Ruri Pues el verser Que me gusta mucho La armadura esa que tiene Está guapísima, ¿eh? ¿No has visto tú Esa que es? Mira, a partir del 6 Ya no bajó al 90% Sí Que lo parió Lo sé Lo parió Lo parió 7 Y a partir del día del 12, tío Un 60, un 50 Eso ya te puedo decir Que es bastante poco Sí, ¿no? Yo me voy a salir Del club este, ¿sabes? Hasta luego, picha Estoy jugando vueltas Vamos a ver Tengo que ir A... Ahora sí la voy a sacar La misión otra vez A la calle del jorgorio Y a la isla tortuga Vale La calle del jorgorio Me parece que está aquí Encadeada Por aquí Encima de esta era Está aquí Esa es Correcto Así que esa es la última Pero la isla tortuga Que está aquí encima Ahí está No Esta Está encima de Anika Y Anika es De los chinos, ¿no? No sé Ah, mira, ya tengo 4,23 Cooperativo Todo el mundo a la carga Comenzará pronto Anda, ¿y aquí una misión ahora? Ah, pues me espero, ¿no? Mejor, sí Mira, ya ha empezado Anda No está el boss Me han matado ¿Qué hay que hacer? El berserker El berserker ¿Cuál es el...? Uno que está muy guapo Igual más guapo Bueno Ese está muy guapo Porque Ese iba con el espadón gordo Mira Si está viendo mi directo Ese Es un berserker Que va ahí Con una madura Parece Oscuro con rayos Está muy chulo No sé cómo pegará No, no Si yo me hago los personajes Porque me gustan los dibujos No por otra cosa Mucho mejor Claro Fosquito La Wii de Raid Es la de los ¿No? ¿El qué? La Wii Esta de Raid Yo es que la de Raid Yo esa estuviera en mezclo Bueno, ya, pero Sí, la de Raid Es la de hacer bosses Estaba esperando su llegada Hay asuntos que necesitan su aprobación Puede verlos en la oficina 252 Si no es la hora que es Voy a poner un barco para las 12 ¿No? De 12 a la dices Claro Sí 44 en este Cuanto más barcos tiene Sobe No sé si lo estás viendo en el mío Él solo elige el barco que mejor viene ¿Sabes? No, eso no me gastes Tengo que usarlo No, todavía aguantamos uno más Entonces, claro Tú le vienes aquí Le das la formación automática Y él solo elige Pues que para esto merece la pena Este barco Porque Y ya está Y ya está Ahí le voy a empezar misión y fuera Ah, mira Tarda 10 Pues perfecto No me quito un tanto por ciento Y esta no puedo hacer ninguna, tío No has venido a por el factín, tío Qué lástima Tengo que te he puesto una comida súper rica Súper rica, rica Me estoy llorando por las esquinas Bueno, 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 bueno Suerte O no suerte Toma Tengo una suerte últimamente con las cartas Otra vez legendario Ahora lo malo es que me toca el mismo que ya tengo, tío Ella Ahí se me hincha la vena esta aquí de la frente No, este no lo tengo Sí, lo tengo, tío Ya lo tengo ¿Sabes? Ok Ya lo tengo el carcú legendario ese, tío Vale Nacho, tío, no me jodas Solo tengo cuatro putas cartas legendarias Y me tiene que salir uno que ya tengo Pero es que lo peor de todo es que esto ya me ha pasado otra vez, eh Que yo ya tengo aquí una carta legendaria guardada Aquí Venga, pues nada Es que no quiero prenderlas por si acaso no hay que hacerlo, ¿sabes? Sí Mira, deja aquí los cofres estos que de momento no voy a gastar ni eso Y la cerveza también la vamos a dejar Qué disparate, ¿sabes? Qué disparate Una, un día Te metes con nosotros en audio Y nos da una masterclass Del tema de las cartas Y todo eso Pues no tengo ni puta idea Pero es que está más mal explicado en todos sitios, tío Es que no sabéis describir la gente Que solo sabe hacer ahora vídeos De verdad, la gente ahora ya no es que sabe hacer vídeos, tío No sabe explicar las cosas Vale, pues Vámonos para abajo Eh, la ve Yo estaba aquí, ¿no? Anda, pues te voy a tomar la canción de escape Vamos, que me toca una legendaria y se me repite Qué rabia Ay, que no he hecho los mococos, Sobe ¿Qué mococos? Pues los de aquí ¿Cómo se llama esta isla? Esta isla se llama Guardia con millonero En la del mapa, tío Vamos, y no me he dado vuelta Vamos a ver, coge los mococos, la virgen Mira dónde hay uno, tío Es que son cabrones Te vienes por aquí Saltas Pero yo no contento con eso Aquí al final Hay que saltar Que ya no te lo pone Aquí otra vez se salta Y aquí hay un mococos ¡Ay! Se la cabra Nunca salta para el laboratorio Tú estás añadiendo a mí A gente para tener el logro ese De los 100 Agregado No Yo tampoco, tío Está ese Tenemos uno por aquí en medio Por aquí, por aquí Ah, mira, ya lo veo Está aquí escondido Y tenemos otro En una zona no habría ido En mi vida Vamos Me dice cinco veces Dónde está el mococo Y no lo encuentro ¿Sabes? Si tengo que ir a buscarlo Aquí en esta química Mira, mira, mira Si es que no se ve Espérate que nos falta Otro de una entrada secreta Doble entrada secreta Tiene esta Está por aquí Mira, por aquí Por aquí Por aquí ¡Ay! ¿Qué me comentas? Mira todas las ratas Que había aquí, tío Te vienes para acá Mira, aquí está el mococo Y las matas ahí No se enteran ¡Ay! Achó Nada Ahora Demos con el clic Vámonos Voy a hacer la isla de la libertad Que estoy, ¿no? Sé que pensarás Que soy súper aventurero Y es cierto Lo soy Llevo un barco de aventurero Esta va a ser de las palos Esta isla Y es sólo tiene tres mococos aquí se puede pescar el eunuco ha subido de nivel por el Pokemon Boco a la eunuco así te dice eunuco y yo te digo eunuco es muy rarito eso ¿cómo lo llamas tú? euleco eunuco, tío, eunuco el nenuco, como decían en la casa vecina, es que era el nenuco vaya, está muy borracho habrá que darle a el comer para que se le pase ¿qué es lo que hace ahora? ¿está ahí? vale, está ahí ¿por qué no ha cogido? ¿por qué no ha cogido? hay que coger de todo eso que pasa por no leer vale ahora la sal vale, 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 ya lo he pillado y ahora coge esto y dejarlo aquí dice, cuarto he pedido apertura surtida la perdura tiene que ser esto ¿qué ha pasado? ¿me hicieron aceptada? ¿eso qué? no sé, no puedo escuchar pim, 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 pim no he escuchado no, soy yo es como si hubiera alguna misión o algo así sí que sí hay que poner sí pero con acento en la i no te pienses tú que no se han dejado ni un acento sin poner bailar yo no sé si había alguna misión por ahí que era de dos o algo de eso porque yo estoy aquí bailando y a mí no me la ha dado todavía por terminar ahí Borgion bueno, vamos a probar esta configuración ahí, este es el de la bestia vale vale este es como yo pero este es como yo ya que estoy agujando esta misión también y el mogoco por aquí arriba no hay ningún mogoco nada más queda el mogoco en esta isla anotra anotra colmillo negro, nene dios colmillo negro venga barra de ce si no es muy chungo el vertus este de matar quien es el vertus el boss ese el de guardián el tercero el cuarto el cuarto no llega todavía yo he matado el primero, el segundo y el tercero el cuarto es el de 420 no, no lo he hecho todavía a ver si lo hacemos claro ¿dónde está el mogoco aquí escondido? poquito que te vas a caer del sofá tío mira como que mira tío el cabrón el gato este es más caro que el caña y el último un poco está en la otra punta de la isla ¿sabes? pues bueno ya que estamos cerca la cogemos ay que se acaba de ir el ascensor no joda macho ¿qué? está asaltando seguido el refugio de las carchas este matar al vertus ay que se me va si esta vendedora que está aquí perdida en la mano de dios que vende ficha de Isla de la Libertad 60.000 de las piratas es de Isla de la Libertad ahí ya estoy pues esa la compro esa sí que la compro 60.000 de las piratas no es dinero ay pero no puedo cambiarla 60.000 dice 60.000 no es tanto yo no tengo ya pero es que no has hecho Isla si tengo que empezar como extraerse en vida tío 60.000 monedas piratas creo que eran 200 200 monedas piratas por cada una de glendezas eran 2000 por cada cofre o algo así bueno son 30 cofres ¿no? cuidado tampoco voy a comprarlo en el momento vale este la conmigo ahora eh no me he convertido en un en un en un esto como es un tacañón ya está hay más misiones aquí esto es todo con la canción para irme uff ¿qué ha pasado? como pega esto la virgen que aparte está en un sitio macho se me tiene que venir para acá una escrita de nada lo tienen ahí que no se le pone ni pegar tío ¿qué ha pasado? me he chocado cooperativo varado ha empezado y el que tengo aquí colgado no puedo no puedo todavía ir para allá si no tengo la vez a terminar estoy aquí estoy viendo que tengo una misión ahí en medio este es mi barco es mi canción voy a la guerra sin dirección ay que no lo he cogido vale joda macho me han matado pero ¿dónde? ¿qué estás haciendo? el del guardián este pero igual ¿cuántas puestas haces? el último ay es que ese también no lo he hecho es el de las colas ¿no? el de fuego si ese no lo he hecho todavía ahora me revienta pero me ha cogido tío la mano el cabrón ¿cuántas puestas me ha matado? se puede revivir tres en total entre todos pues yo llevo dos si o no es que me ha quitado la vida de un golpe tío que pase de mí si voy para allá está diciendo aquí en el directo que tengo ganas yo de comerme una fajita eso me ha pasado a mí eso me ha pasado a mí antes no sé si en el directo se ha visto claramente que nada más que me se daba vuelta por mí es que es que algún saltaba se iba a patar y pegaba a mí no sé si no hay como me está de menos mi cortito me está de menos después tengo la de mi voz que me ha pasado a mí que me haga él a mí por eso está esperándolo a mí ahí claro está ahí acostado llorando ¿Pues no te tiene a ti? Tengo que farmear, tío. Hacemos, eh. Uno está muerto ya. ¿No lo consigue eso, eh? Una de las veces que lo hice estuvo uno muerto casi todo el rato, eh. De hecho creo que gastó los tres revivir. Va, a por mí, venga. Que me dejes en paz. Venga, pues vámonos al tirón. Vamos a hablar con colmillo negro. Hasta aquí. Y después, aquí. La captura de tiburones ha empezado, nene. Me ha matado. ¿Otra vez? Sí, he estado en la última edad. No me acuerdo de dónde estaba la Isla Tortuga, tío. Hola, me ha matado. Estaba justo al lado mía, la Isla Tortuga, tío. Vaya fallo. Tenía que haberla cogido en un momento. Bueno, yo voy a ir cortando por aquí el directo. Porque al final ya lo que me queda es darme vueltas con el barco. Que es muy divertido. Vale, corre tanto. Pero tampoco es para tanto. Mañana si me pongo a... A leveado, directo leveando. Además llevamos ya casi tres horas de directo, tío. Que tampoco está mal, eh. Hay una que es una asparota que... Más bien que una chimba. Así que nada. Mañana seguiremos. Chao, chao. Chao.